El Ejecutivo del Condado de NASA, Bruce Glickman, te invita a una celebración navideña gratis y a la entrega de juguetes el miércoles 4 de diciembre en el Complejo Atlético Mitchell Field en Uniondale. De 5 de la tarde a 7 y media de la noche, música en vivo, la banda mariachi de la Escuela de Freeport, fotos con Santa y entrega gratis de juguetes por parte de los Marines Toys for Tots. Entrada gratis. Visita nasacounty.gov para registrarte. Y antes del evento, explora los mejores restaurantes, museos y tiendas de NASA. Gracias.